¡Suscríbete al canal! 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 No, no lo hice en creativo Puse arena Quité todo este agua con arena ¿Insinúas algo con esa tos? No, es que tengo tos Ya, ya, ya ¡Oh, mierda! Espera, que le he liado parda Vale, ya está Perdona, esto lo hice sin creativo Y me costó bastante Oye Dime Vamos a llorar muy fuertemente haciendo esto ¡Ah, mira! ¡Así en el horno! ¿Ah, ya lo oí? Sí, había un lingote ¿Cuántos necesitamos? Muchos Pero bueno, ya es un lingote menos ¿Cuántos son muchos? Demasiado para contar con una mano Pero, joder Eh, pero, joder ¡Mierda, coño, hostia puta! Voy a por la calabaza Oye, la calabaza ¡Eso estaba diciendo! ¡Que lo he dicho sin querer! ¡Voy a por la calabaza! Es que... No duras, tío Es que no duras Tío, es que hace ya bastante Que hicimos el último episodio Ya me acostumbro a decir palabrotas Por lo que sea Maleducado Y tú eres un mariquita ¿Por? Porque no dices palabrotas ¡Ay! Mírame, soy refinado Como el hierro Bueno, a ver ¿Qué? A ver ¿Cómo se hacía el alloy? Mira Pues... Dos de hierro Uno de... ¡Ah! Pero hay que meterlo arriba Sí Esto, aloingot Tienes que meterlo aquí En la... Esta de Duster ¡Ay, Dios! ¿Cómo suena esto? Vale Aquí hay aloingot Aquí hay cinco aloingot Claro, si los acabo de poner yo Ah, vale Y se supone ¡Uy! Pero no necesitábamos aloingot Claro ¿Y esto qué es? Los cinco aloingot ¿Para qué los metes? Porque se supone que con esto se hacen unas placas Un momento A ver Un momento A ver, aloingot ¿Pero el plate no se hacía con el martillo? No, este no Se supone que no metes aquí ¿Y haces esto? No, pero... Pero no puede ser Esto hace dust Esto lo tritura No puede hacer las plates ¡Ah, no! Que necesitamos una... Una plate machine Bueno, pues vamos a hacer una plate machine ¡Plate machine! ¡Ahí estamos! Y para hacer la plate machine necesitamos plates Ah, vale, no Vale, es que hay que hacerla de 50 voltios ¿No? Exacto Vale Por aquí, por favor, señor Vale, o sea, primero hacemos la plate machine Con la plate machine hacemos aloing plate Con el aloing... Me voy a quitar ya Y ahí metiéndolo a triturar, ¿sabes? Como si no hubiera un mañana Pero si... Pero si te estaba diciendo Eso tritura Y si tritura hace polvo Pero no alo... Pero no placas ¿Sabes lo que queríamos hacer? ¿Qué? Más polvo de... Tusten Voy a hacer más polvo de Tusten Y haz un poco más de hierro Y haz un poco más de hierro O sea, polvo de... O sea, polvo de hierro Sí Vale ¿Cuánto? 10 de cada 10? Iba a hacer más Pero vale Vale, vamos a hacer esta Para tener siempre Yo mientras voy a ir probando las cosas, ¿vale? Sí, sí, sí Yo... Yo obedezco Tú mandas Tú eres el ingeniero Tengo el aloe, tío, ¿eh? Vale ¿Adiós, aloe? Ah, no, no, vale ¡Ostras! ¡La energía! El que deja arriba, el que deja arriba Se ha ido la energía ¡Ah! Es que no ha soplido el viento ¿Qué dices? ¡Ha dejado de soplir el viento! Bueno, pues vamos a dormir ¡Ay, Dios! Acaba de dejar... Pero a lo bestia, ¿eh? Acaba de dejar de soplir el viento, tío Bueno, pues vamos a hacer mientras la Play Machine Pero no podemos hacer... Bueno, sí, sí, que podemos hacerla Vale, vale Vamos a hacer la Play Machine ¡Ostras, tío! Que no nos pasa a nosotros No le pasa a nadie Es que, tío ¿Qué podría salir más? No, pero en serio Se acaba de apagar Ha sido meter las cosas Y el viento ha hecho ¡Uuuh! Creo que no ha estado al off Pero si no hay botón de off Ahí está la gracia ¿Cómo voy a apagar el viento, tío? Piensa un poco Ya todo el día haciendo un viento Que te cagas Y ahora Ay, aje, aje A ver, ¿qué estamos haciendo? La Play Machine Espera, voy a traer los cables azules Cables azules de esos pequeños Para la... Trenme cables de estos azules Pues si podríamos hacer esto aquí abajo Que para eso tenemos esto Vale, pues cojo resto Ni voy a... ¡No, no, no! Espera, espera, espera Ya está, se los subo Ya está Si no necesitamos nada más Se los subo Vale, pues ACTP Que no quiero abusar del TP Vale, espera Que ya está, ya está Te lo subí, a ver Una, dos y tres Exacto Luego Ahora coge tú Esto va aquí Bueno, a ver Tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Va hasta aquí ¿Tienes redstone que no está en bloques? No Esa casi Bueno, coger uno ¡Hala! Tiki, coger uno a sobra Y se lleva todo, ¿sabes? ¡Que me deje! Va, por las cosas Ah, que no lo veía tú, ¿sabes? Bueno Pues ya está hecho Vale ¿Y eso que dónde lo metes? ¿Dónde lo metes? Esto va Ahí arriba Vale Por un momento me ha asustado Y pensaba Que había hecho otro macerato ¡Ay, Dios! Tío, ¿por aquí hay un zombie? Pero que esto no tiene viento Esto está apagado Bueno, pues vamos a dormir Ahora Con la media soplara, supongo A ver dónde lo metes Bueno, ahora ha vuelto a subir el viento ¡Vamos! ¡Mira! ¿What the fuck? ¿Ha vuelto a subir el viento? ¿No tienes un... ¿Un qué? ¿Un pico? ¿O tienes cable? Tengo un pico A ver, pues déjame el pico, tío Gracias ¡Ahora se ha ido el viento! De noche es más... De noche es inconstante De noche es... Es que es más inconstante Y ya está Vale No podemos tener los dos puestos a la vez ¿Eh? Creo Vamos a dormir Escúchame Vamos a... No, pero pon esto aquí Le da igual, ¿no? No Tiene que estar a esa... Tiene que estar puesto aquí Vamos a dormir Porque por la noche no sopla No sopla Que son mentiras No, en teoría por la noche no sopla ¿Eh? Que hay un zombie por aquí En teoría no sopla por la noche Pero que hay un zombie por aquí No lo veo ¡Venga, a dormir! Deja de levitar en la cama, tío Tengo que hacer camas reales Que cutre O sea, haces un techo No puedes dormir porque hay techo Quitas un techo No puedes dormir porque hace frío Y no hay techo Tío, que hay un zombie aquí, macho Ahora Ahora suena Como un cigote, ¿no? Pero no, en serio ¿Tiene que estar esto realmente aquí saliendo de la escalera? Espera, voy a por cable Es que Ford no va a usar más cable No, no, no Si hay que usarlo, se usa Ya está ¿Cuál es? ¿El azul o el de cobre? El low voltage cable O sea, el de cobre Tengo que esa vuelta para el viento Ah, no, vale ¿Hola? Están abajo Están los... Estos están... Los... Los... Los zombies y los monstruos están abajo Ah Entonces habrá que eliminarlo Oye, pon ahí el aloyen O bueno Vamos a hacerlo bien Espera, 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 espera A ver ¿No habías metido aquí cobre y estas cosas? Ya lo has sacado Lo he quitado para que no Por si vamos a hacerlo de la plate Sí, ahí mismo No, pero... No, no, estaba bien No, a ver O sea, si pones eso ahí no va Vale Ahora, vale Vale Entonces ahora Alloy Madre mía, ¿cuánto consume? Espérate Es que hay que conectar a esta máquina, tú Pero si está... Si no funciona Espera Tengo otra idea mejor Eso no... Eso no chutaba, ¿eh? ¿Dónde estaba puesto? Que no me acuerdo Ah, vale Pero que hablas O sea, que... Que no se... Hace Que sí, espérate Que está subiendo No, no lo voy a subir ¿No voy a subir la potencia? La potencia sí Pero no el... El este del alloy Ahora que... Ah, vale Ahora, ahora Vale, vale, vale Espera, voy a hacer otro ventilador Que tienes calor Ay, mía ¿Cómo se decía ventilador en inglés? Wind turbine Voy a hacer otro, tío Es que el motor lo vas a sobrecargar seguramente El circuito ¿Se puede sobrecargar? Sí, puedes flotar Vale Pero es que esto es más inestable, tío Sí No, es verdad Es que sube y baja ¿Sabes qué? ¿Qué? Que mira ¿Qué haces? No, 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 no Vámonos ¿Pero qué haces? A lo del agua Exacto Joder Pero lo del agua... Pero aquí está lo de las herramientas Pues se desconecta Ya Que pasa, que pasa, que pasa Te he pegado, perdón Pues si las herramientas están cargadas al fin y al cabo Pero esto genera menos Joder Eh, la calabaza La calabaza, la calabaza Joder Vea por la calabaza, vea por la calabaza He dicho joder, pero bueno, va, me la pongo Vea por la calabaza, vea por la calabaza A ver, esto genera muy poco Pero de estos podemos hacer más, ¿verdad? Sí Pues ya está Hay que hacer más ventiladores De agua ¿Dónde está la calabaza? Eh, la tengo yo, perdón Me cago en tu padre, hijo de puta Toma pa' ti, hombre ¿Ah? Pásame las gafas del Tinkers Que no sé cómo se ven Eso no es del Tinkers Travelers, Google Sí, sí que son del Tinkers ¡Mira! La lleva de diadema ¡Uh! ¡Qué mariposa! Ah, hace zoom O sea, con la Z hace zoom ¿Ah, sí? Sí Habilidad, zoom con Z Vale, es que Protección 4% Auto-repair Y con la G hace algo Pero no sé qué Estoy por tiros de F1, ¿eh? Con la Z es de F1 F1, ¿para qué? Para la F1 ¿Para qué? ¿Has quitado la máquina? Joder Sí, pero que no va, tío La voy a poner otra vez arriba y que le den Es una mierda, tío, macho ¿Qué haces? A ver, necesitamos más energía Ya está, no pasa nada Hay que hacer más cosas de energía A ver, para que no se sobe ¿Pero por qué deja de soplar? ¡Me está troleando, tío! Cada vez que lo pongo sepa del viento ¡Ay! Pues sí, sí que sopla Yo qué sé Hoy será día de viento inestable Ya está, déjalo ahí Bueno, pues vamos a ver Mientras más al oído este Porque como hay que hacer más Ya está, vamos a ver más al oído Yo voy a hacer más ventiladores Y voy a hacerlos en circuitos separados Para que no todos vayan al mismo No sé cómo puedes aguantar esta mierda ¿El qué? ¿Has visto? Qué buena trampa de pistos tenemos abajo Ya ves Una trampa de Enderman Espérate Pon el slab Pero ponlas bien Yo nunca dije ponlas así Hay dos Endermans abajo Y una bruja Y bueno, ya Pues sube, tío Y luego lo quita Ya está, ya solucionaremos Vamos a hacer el aloy ¿Cómo se hacía el aloy? Mira, pues va Aquí, aquí Aquí el carbón Y luego ahí el cluste ¿Pero qué haces lo con polvo? Te he dicho que había que hacerlo con polvo Ay, Dios Hazlo tú, por favor Ay, Dios Pero si no tengo polvo de nada Tengo polvo de Hay que hacer el macerator Esto, esto y esto Sí, sí, vale Pero si no me ha dado tiempo a hacer nada Ha sido el viento También Espera Hago tú un steno Pero espérate Si es que estás tú arriba Haciendo placas No, no Lo he puesto abajo Vale A ver si funciona ¿No hay más formas de hacer energía? Sí, con turbinas y eso Pero primero necesitamos esto ¿Solo? Ah, vale Con turbinas de las que tenemos que hacer A ver, podemos hacer la turbina 50 voltios Podemos hacerla ¿Pero podemos hacerla tú? ¿Podemos o no? Creo que sí Voy a mirarlo 50 voltios Pues mira, podemos hacer la básica ¿Hacemos la básica o me voy a ir tirando? Claro Tengo los cobres grandes Los cables grandes y el pequeño azul Vale Oye, esto me lo puedo quitar ya Sí, 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 ya lo puedo quitar Dame mis gafas Tengo que agua ahí O sea, con la Z se hace zoom Sí, con la Z se hace zoom Joder, tío, pero me lo has dejado en zoom, macho Bueno, a ver ¿Está clara? Sí, no, me falta el machine block Pues... Espera, lo hago en un momento Nunca me acuerdo cómo se hace el machine block Tendríamos que hacer 60 machine blocks Y dejarlos ahí Y ya está Y siempre que necesitemos uno Lo pillamos Vale, ya está Oye, pero ponlo Voy, voy, voy Que voy, que voy ¿Y qué falta? Un motor No, sí, me falta el machine block ¿Algo más? No, no, ya está Perdona, yo no te he dicho Que no faltara nada más No tienes cable, ¿verdad? No, no, me va a tocar hacerlo Hay caucho en el horno Caucho tengo, tranquilo Claro, si la has cogido el horno No, 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 del horno, ¿no? Está al revés, ¿no? Sí ¿Cuántos de estos? Mira, tío, por lo menos esto tira 6, basta Con 6 nos vale Vale, lo tengo Ten cuidado No hagas otra agresión Como antes Ya, como antes Ya, a ver que te pego Con las agresiones Hazlo en el... Necesitamos otra mesa de crafteo No, tienes la navaja No, no, la he perdido Ah, pues dame Ya tengo Lo hago yo Madre mía, que bien va la trampa, ¿eh? Sí, no, no No, pero sí que se puede hacer una trampa Con las cosas aquellas de pinchos Que del Tinkers Se puede hacer una trampa muy fácil, ¿eh? Bueno, pues ya Esto ya está, tú Ahora Vale, ¿cómo se hace esto? Pues necesitamos ahora... ¡Ay, qué pequeñita! ¿Qué? Es que es una más pequeña ¿Más pequeña? ¿Pequeñita? Bueno, más que nada Más grande Esto es muy pequeñito A ver ¿Qué hay que hacer? Thermal cable Si lo encuentro Este Teníamos, ¿no? Sí Sí Abajo Tenemos dos Vale, traelo ¿Suficiente? ¿Eh? Que si con dos es suficiente Tenemos tres Tengo que hacer más Sí Hay que hacer más ¿Cuántos? Diez Pues... Vale Necesitamos piedra Si puede, tú a diez de cada ¿Cómo que de cada? ¿Cómo que de cada? ¿Cómo que de cada? Vale Haz un huevo Por favor Joder, vale Espérate Pero... Dame... Vale ¿Cuánto es un huevo? Para ti ¿Un stack? Se te da la pinza, eh Vale, tengo sesenta y tres Perfecto Si será por cobre, ¿sabes? No, ya está Sesenta y tres Con percerme al cable Vale Pásamelo, porfa Ahora cuando puedas Para ti Es que voy a hacer esto Porque si no La máquina se sobrecalienta Y explota ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un disipador ¿Un? Disipador Ah, disipador Ah, el es mal pasive Si Bueno, nada Primero hay que hacer la base Lo importante De una reacción química Es la base Pero también hay que peinarse En serio, eh ¿Tú quieres? Hay que hacer... ¿Tienes caucho? Eh, abajo Bueno, no lo he sacado del horno O sea, que tiene que haber aquí Y más cables Tres más cables Y dale que te pego los cables Pero hazlos ahí No tienes cobre Sí Ya está Pues si tenemos sesenta y tres cables De los gordos No, pero cable fino ¿De los azules? Sí Tenemos que hacer un grifo O teníamos un grifo ya ¿Cómo se hacía el cable azul? Con... Madre mía No, vale Pero sin cobre aquí no hay Cobre... Ya está Subo caucho Con caucho y cobre Vale, a ver Vamos a ver Dame... A ver, espera A ver Al final nos vamos a quedar sin cobre Tengo yo cobre Tengo yo cobre Y vamos a aparecer dos puntos Vale A ver, entonces ¿Qué estábamos haciendo? Ah, no sé ¿Tú sabrás? Ah, sí, vale Estamos haciendo la turbina Tenemos una turbina No, la turbina no Me he equivocado, tío El disipador El disipador Que, tío, me distraes Y hay que hacer un motor eléctrico Otra vez O ya lo tengo Vale, ya lo tengo A ver Esto Pon el caucho en el 1 y el 3 Empezando... Bueno, en el 7 y en el 8 En el 7 y en el 9 Es que yo lo cuento más arriba, tío No, vale, vale No pasa nada A ver, espero aquí Ah, vale, vale Estás haciendo el... Vale, vale, vale Escúchame Brian Dime Eh... ¿Estás haciendo el... Active thermal disipador? No, el small Ah, el small active... Vale, vale Es que el... Es que estoy viendo que el active Necesita un advanced electrical motor Y eso se hace con imanes ¿What? Imanes Espérate, es que esto se me ha bugueado Vea que tú puedes Si estás haciendo el small No necesitas el hierro Ah Es que aquí me ponía que sí Porque se había bugueado No, pues necesitas el electrical motor Y el... Y el... ¿Pero qué haces? ¿Esto de qué? Me necesita... Pero no vas a hacer el small active thermal disipador ¿Esto qué es? Pues ya está Ya lo tienes hecho Ya está, exacto Pues ya está Ahora a ver ¿Dónde se pone eso? ¿El furnace dónde está, tío? Ah, lo tengo yo Vale Y la turbina la tengo yo Hay que hacer un combustion chamber otra vez Esto es muy buena A ver, combustion chamber Combustion chamber Es un montón de piedra, ¿verdad? Que va, si son... Cuatro en rombo Y luego hay que hacer un... Analogic regulator Que para esto necesitamos silicona No, tenemos silicona aquí Venga, otra vez Madre mía Esto... Aquí estamos haciendo más piernas Que la gente que va a jugar al Pokémon Pero esto habría que hacer algo En plan... Ponerlo todo junto Es que está mal... Mal... Está mal Que no, esto está bien diseñado Voy a mirar cómo van las flacas Por cierto Toma el horno ese Y la... Y la turbina esta Y se nos está haciendo el episodio ya, ¿eh? ¿Eh? Que se nos está haciendo la hora Espérate, hay... Yo que sé Sí, no, no Vamos a terminar Va, terminamos esto y ya está Vamos a arrancar la turbina al menos ¡Y el viento no sopla! Bueno, ahora necesitamos... Escúchame, un momento ¿Cuántas aloe y plata necesitábamos? Muchas, ¿por? Tenemos una Ah, bien, bien Ya... Ya es una menos En Canarias Vamos a dormir Vamos a dormir Pero va, a ver Vamos a hacer lo último Y ya dejamos Pues se está haciendo el episodio bastante largo Sí Necesitamos Lo que viene a ser entre Un puñá Y un huevo de carbón No tenemos... Tenemos carbón, ¿no? Sí, sí, carbón tenemos Pero... ¿Para qué? Para alimentar el motor ¿Qué estás? Alimenta Ah, ya Vas a poner... Vas a ponerlo allá Claro Voy a arrancar la turbina Y vamos a hacer la minería Pero es que para la minería Teníamos aleación de plata de esta Y no me acordaba que había que hacer eso Pero bueno Ya ves, episodio... Nos ha cundido, nos ha cundido Episodio... Episodio... Episodio 749 Aún nos faltan cables Bueno, ¿y dónde ponemos...? Aquí, aquí, aquí arriba Aquí, arriba Bueno, a ver No sé qué espacio necesitas Pero yo pondría aquí A ver ¿Esto cómo iba? ¿Así? No No sé, mira ¿Vamos a ver algo súper espectacular? ¿O va a molar tan poco como me imagino? ¡Ah! Se abre un buzón Sí, pues si quieres traer una carta ¡Ay! Tengo la en medio Ahí, necesitamos cable... ¿No tendrás... ¿Qué? Caucho por aquí, ¿verdad? Sí ¿Necesitamos un message crafteo? ¿O tienes la navaja? No, dame, dame No, la navaja Además, si no hace falta Voy a hacer... Todo Espera, me están poniendo nervioso los... Los slimes ¿Qué haces? Ay, Dios Está subiendo la temperatura ¿Esto está funcionando? Sí Sí, se está subiendo ¿Y esto está generando algo? ¿Y la energía que está generando esto ¿Se está almacenando en algún lado? No, hay que traer un macerador o algo ¿Y esto genera más que los ventiladores? Sí Ni no Depende Mira el cerdo, que a mí se lo pasa Es que podríamos poner aquí el... Lo de las placas ¿No? Sí, era la idea Tráete las placas Bueno, mientras que las placas teníamos una, ¿eh? No, o sea, tráete la parte de las placas Sí, sí, sí No, tengo pico, tengo pico Tengo el de slime, este Vale, lo dejamos allá, ¿eh? Sí, te lo traes, lo conectamos ¿Pero qué le pasa a los ventiladores? Que no chutan Ahora te llamas la racha hoy, tío Sí, pero de normal Iban a toda hostia todo el rato Hoy no chutan, ¿eh? Tenemos una placa Pero escucha ¿Has pillado tú el aloid? No No puede ser Solo tenemos uno Si lo habías cogido tú el aloid ¿Yo qué voy a cogerlo? Espera, a ver si lo he dejado A ver, a lo mejor lo he dejado abajo ¿Para abajo? A lo mejor lo he dejado abajo Sin darme cuenta Seguramente Porque lo tengo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Se ha bugueado, ¿eh? Tengo uno Una placa y uno de... Y un ingot Pues luego miras el vídeo que has hecho con él Pero si no he hecho nada Si no lo he tocado Bueno, da igual Ponemos eso allí Sí, dejo allá ¿Seguro que no? ¿Que no? Pero si ya había pasado varias veces Que cuando quitas el... Cuando has quitado el... El... El trasto O sea, cuando has quitado el trasto El... El lacedor de placas Mientras estaba haciéndose una placa Y yo estaba mirando dentro Se ha... Como que se ha puesto solo uno Estaba aquí Esto no le está dando energía, ¿eh? Es que igual lo ha conectado mal Como que no está dando... Claro, si está apagado Pues dale a on Y me da cuenta ¿Le has dado a on? Ah, pero esto tiene que llegar hasta esa temperatura Para... Esto no está... Esto no está recibiendo energía, ¿eh? Y ha dejado... Y esto ha dejado de calentarse también Está bajando la temperatura Perdemos calor Pero mira la potencia Si se está consumiendo Oye, ahora ha subido... ¡Eh! No, pero no está subido Pero no está llegando aquí, ¿eh? Aquí no está llegando nada de energía La energía se está perdiendo en algún lado Pero no aquí Porque esto no está subiendo A ver, quita un momento Aquí hay... O sea, la temperatura está ahí Que sí, que sí, que no, que no Y ahí hay unos... 629 voltios 630 Ya, es que son vatios, pero... Vatios, sí Pero no vatios Ah, vale Igual necesitamos un transformador ¿Un? Transformador Me cago en... A ver, un momento Transformer Eh, eso es muy fácil de hacer Ah, déjalo por aquí, anda Pero el Transformer es muy... Vale, dejamos el episodio Un saludo a todos y hasta la próxima Esto no... Esto es un desastre Vale Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Adiós